En el marco de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas y Políticas tenemos actualmente tres carreras en funcionamiento, una carrera de grado que es la Licenciatura en Ciencia Política, una carrera de posgrado que es la Especialización en Derecho Penal y un ciclo de articulación para la obtención del título de Licenciatura para la Enseñanza en las Ciencias Jurídicas y Políticas. Actualmente, por ejemplo, la carrera de Licenciatura en Ciencia Política se está desarrollando de forma plena, tenemos estudiantes cursando el tercer año de esta carrera que es de cuatro años. La carrera se está desarrollando de manera bimodal, principalmente las actividades académicas se desarrollan a través de la plataforma de UNJU Virtual con instancias de evaluación, por ejemplo, de modo presencial o con encuentros como consultas y otras actividades como exámenes y demás que se llevan a la presencialidad. Este es un trabajo que venimos realizando con los equipos de cátedra y en función de los acuerdos y las necesidades que se observan con el grupo de estudiantes vamos estableciendo las formas, las modalidades de cursado que, bueno, también tiene que ver con la disposición de edilicia, de recursos, con el uso del aula híbrida, con las posibilidades de estudiantes que cursan esta carrera y que son del interior, bueno, distintas situaciones que atraviesan la realidad de cursado y que estas formas de llevar adelante la carrera están en relación con el trabajo que venimos realizando con los equipos docentes en su conjunto, ¿no? Tenemos actividades de formación docente que de forma progresiva nos permiten a nosotros conocer un poco más acerca de la carrera e ir constituyendo los equipos porque hay que tener en cuenta que esta carrera, como las otras de las escuelas, son carreras de creación. Por lo tanto, nos toca trabajar respecto a constituir los equipos docentes y también formar, ¿no? Empezar a formar, empezar a crear identidad institucional, empezar a trabajar sobre otro tipo de eventos académicos que exceden lo curricular. Entonces, hay distintas propuestas que surgen de los equipos que tienen que ver con seminarios, con jornadas, con distintos talleres, en algunos casos trabajados desde las cátedras y en forma conjunta con estudiantes y en otros casos también tenemos algunas experiencias intercátedras e interinstitucionales. Así que estamos en ese pleno proceso de constitución, ¿no?